Rokuso Taguchi en un minuto Razon por la que se siente responsable Por el muchacho En fin, este chico encontró Su fin por metiche Si, por metiche Nadie lo mandó a seguir a la agencia El solito hackeó a donde iba a hacer Todo y se dirigió allá Pudiste haberte quedado sentado esperando Fue Asesinado por Sasaki Quien era la novia del rey azul Y este se vengó por su Padre disparándole antes de morir Y dejando mal al pobre de Kunikida Pudiste haberte quedado